... Como todas las semanas te presentamos acá en Canal 9 el pronóstico del tiempo en palabras de la meteoróloga Nelly Huanchur. Sí, vamos a iniciar la semana con, bueno, nuevamente viento durante las tardes, principalmente hoy, mañana va a ser una jornada ventosa nuevamente, las ráfagas pueden llegar otra vez a los 80, 90 kilómetros en la hora. Ahora sería el día más ventoso de la semana, pero bueno, como decías vos, con agradables temperaturas, incluso mañana se puede llegar a estimar una temperatura en 26, 27 grados, ¿sí? Acorde, digamos, a una temperatura que se va a estar dando bastante alta en toda la provincia para mañana, tenemos una jornada muy agradable en la zona, en realidad en toda la provincia, ¿no? Nosotros estaríamos con una temperatura de 26, 27 grados, probablemente, lástima que, bueno, con viento, pero en el resto de la provincia, lindas temperaturas. En la zona norte, superando los 32, 33 grados, se puede estimar para la zona noroeste, para la zona de Caleta también, ¿sí? Acorde, digamos, a la época del año en la que estábamos, siempre hay una semanita que se destaca, digamos, un poco como la temperatura, y bueno, sería en estos días para la zona norte. Después bajaría para el día miércoles, se acomoda nuevamente un poquito la temperatura, porque, bueno, principalmente todo el sector costero rota el viento, justamente al viento a la zona este, viento de playa, como decimos comúnmente, así que eso frena un poquito las temperaturas y el jueves nuevamente vuelven a subir para todo el resto provincial. Nosotros tendríamos mañana ese pico de 27, después, bueno, quedaríamos nuevamente con temperaturas alrededor de 20, 21 grados. El mejor día de la semana, por ahí va a ser el jueves, que vamos a tener menos intensidad de viento, aunque siempre algo de nubosidad, pero tendríamos las mejores condiciones para el día jueves. ¿Este viento va a afectar solamente la zona de Río Gallego, la zona suburna de la provincia o todo? Lamentablemente sí, porque parece que estamos destinados a tener viento durante todas las tardes y sí, el día de hoy, por ahí, un poquito para la zona de San Julián, también puede llegar hasta ese sector y después hacia el sur, ¿no? La zona de Tierra del Fuego también siempre nos acompaña con el tema del viento. Pero el resto de la semana, sí, principalmente se va a dar acá, menos el jueves, que decíamos que no vamos a tener viento, y el resto de la provincia con poca intensidad de viento o moderado durante las tardes en lo que es zona noroeste, la zona de Perito, que también nos acompaña siempre con el viento. Pero buenas temperaturas entonces, mañana jornada muy agradable, con viento, y el jueves el mejor día de la semana.